Y el gol que por fin ha llegado, lo que ha tardado en abrir el melón España en el 86. Ahí está la pelota, 6, el falso 9 para Soldado, el 9 y el gol de España que pueden valer 3 puntos para el equipo de Del Bosque. Ha valido el trabajo de Soldado y de Cés para abrir la lata. Yo creo que esto le va a dar la tranquilidad que ha buscado durante toda la primera parte y casi entera la segunda. ...causas en algún problema en algún jugador. La repetición, como se queda Soldado solo entre los dos centrales, se zaza bien de Kasia, lateral derecho que es el que le estaba marcando el número 4. Da un paso atrás.